Continuamos con este rol a nombre por propios pasos de las inéditas Y suena más o menos, más o menos así Y aquí ando yo, siempre al millón Soy un morro desmadroso y me fascina el dinero Enfocado estoy, doy gracias a Dios Por mi familia y todo lo que me ha dado Y yo voy a mi propio paso, como estrella voy brillando Yo nunca quise ser como los demás Y aquí les sigo, dando chingazos Dejando mi propia huella por donde yo paso No me sé rajar y vengo por más Soy un morro pero no he dejado Recuerden eso Desde muy morro empecé a chambear Mi equipo sigue más fuerte y no lo sabemos rajar Doy gracias a mi jefa y hermana Que cuando se ocupa nunca me dan la espalda Y desde Phoenix, Arizona Le sigo echando putazos Si me caigo, si me caigo, me levanto Si me caigo, me levanto, sé cualquier razón Y aquí les sigo Los chingazos, dejando mi propia huella por donde yo paso No me sé rajar y vengo por más Soy un morro pero no he dejado Recuerden eso Recuerden eso Gracias por ver el video